Hay algo en ti que a mí me atrapa Una vibra que me eriza, un calor que abraza Quiero lenta ver tu movimiento Me elevo Con tu cuerpo frente al mar despegado No para, ven conmigo que yo te voy a ir A un viaje hacia la luna A un viaje hacia la luna A un viaje hacia la luna No para, ven conmigo que yo te voy a ir Hay algo en ti que a mí me atrapa Una vibra que me eriza, un calor que abraza Quiero lenta ver tu movimiento Me elevo Con tu cuerpo frente al mar despegado No para, ven conmigo que yo te voy a ir A un viaje hacia la luna 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 No para, ven conmigo que yo te voy a ir Gracias.